... Muy buenas tardes señoras y señores espectadores de RAF TV, de RAF Televisión, la televisión de la Real Federación Andaluzas de Fútbol Buenas tardes también para los que nos siguen a través del canal de Youtube de Atlético Sanluqueño y buenas tardes Andalucía hoy es el día de la comunidad andaluza hoy es el día de los andaluces, de las andaluzas vivan donde vivan, estén donde estén y felicitación especial ya que estamos en el canal de la Federación Andaluza al Granada Club de Fútbol porque hoy también ha recibido la medalla al deporte, medalla muy merecida no solo por la trayectoria de su primer equipo especialmente en Europa donde está haciendo una magnífica campaña y dejando muy alto el pabellón andaluz sino también por supuesto por su trayectoria a nivel de pues a nivel de cantera ahí bajo la dirección de Don Luis Fradua que conocemos bien su capacidad catedrático de fútbol base de la Universidad de Granada y la verdad que gran, gran conocedor de lo que es el fútbol y gran trabajo que está haciendo en la cantera nazarí y en la cantera del equipo granadino por tanto, felicitaciones a los granadinos felicitaciones también al Furo Andaluz porque hoy también es el día de todos los equipos andaluces ahora van a jugar pues aquí el retransmitido en directo el Calavera equipo de Sevilla fundado en el año 1928 frente a otro equipo de Sanlúcar Barrameda fundado en 1948 20 años después equipo de los dos vinculados al Real Betis Balompié desde su inicio el Calavera ha tenido siempre muy buenas relaciones con el Betis el Atlético de Sanluqueño desde su inicio pues vistiendo las equipaciones que les donó el Real Betis Balompié para iniciar esa andadura en el fútbol en el fútbol español y bueno y aquí pues en la Algaida en Sanluca Barrameda en el Doro Stadium donde estamos viendo de frente nada más y nada menos que al río Betis al río Guadalquivir ese río que une Sanluca con Sevilla que une la ciudad del Calavera con la ciudad del Atlético Sanluqueño estamos ya pues terminando casi la primera fase esa fase donde se van a ubicar los equipos y ahí ven ustedes la clasificación vamos a poner a los dos subgrupos porque son interesantes vamos a ver vamos a dividir la clasificación en dos partes del quinto para arriba jugarán por las posiciones altas por esa Copa de Campeones ya veremos si va a haber una Copa del Rey este año en juveniles y del sexto hacia abajo pues los que van a disputar la clasificación del descenso o para evitar el descenso mejor dicho por la parte de arriba pues tenemos al Calavera que tiene 32 puntos con 17 partidos jugado pero estos equipos le queda un partido más y cuando disfrute esos partidos que tiene por terminar en esta primera fase pues tendrá que enfrentarse a los cinco primeros del subgrupo B por eso hemos puesto la clasificación del subgrupo A este partido es del subgrupo B del subgrupo A es decir el Calavera tendrá que enfrentarse porque ya está clasificado al Málaga al Granada a San Félix al tiro pichón y a la Almería según donde quede el Calavera si queda por encima del Cádiz pues quedaría tercero pero vamos a imaginar que se queda en la posición que está ahora que es cuarto pues se va a enfrentar siempre con ventaja en caso de que el Almería quedara quinto en el otro subgrupo tendría que jugar el Almería en campo del que tiene mayor posición en el otro subgrupo habría sortero con el tiro de pichón y tendría también que jugar en casa del Málaga del Granada y del San Félix equipos tres de la zona oriental de Andalucía eso en cuanto sería la clasificación para disputar esa copa de campeones y para ver en qué posición quedan definitivamente en este grupo cuarto de la división de no juvenil por parte del Sanluqueño pues aún tiene opciones de salir de esta línea pero quedan dos partidos queda este hoy contra el Calavera y queda el del Sevilla Fútbol Club en casa del equipo sevillista y tendría en todo caso quedando en estas posiciones del sexto hacia abajo pues que disputar partido contra el el Basque Cultural el Santa Fe el 26 de febrero el Rusardi dos hermanas de San Andrés y el Maracena disfrutarían esos partidos ambos equipos pero todos tendrían sus puntos conseguidos en esta primera fase es decir la clasificación final va a ser el resultado de la suma de los puntos que tienen ahora más la suma de esos cinco partidos o seis según donde se hayan clasificado a disfrutar en la segunda fase a partido único recordamos bueno pues esto es lo que podemos nosotros decirles de que se están jugando hoy estos dos equipos porque ya está la verdad la clasificación bastante avanzada y por tanto podemos hacer una idea de cuáles son las competiciones que van a tener que enfrentarse por parte de este partido pues Atlético Sanluqueño con qué equipo va a jugar pues va a jugar con el Coca de portero Castro con el dos Salas con el tres Álvaro con el cuatro Moy con el seis Nacho con el nueve Chicho con el diez con el dieciséis Arrión con el diecisiete Piti con el veinte David Bañez con el veintitrenando en el banquillo junto al entrenador Juan y Fernández pues estarán los suplentes Gago de portero José con el cuatro Abraham con el siete con el quince Manzano con el diecinueve Naín con el veintiuno Álex destacar jugador Nando veintitrés número veintitrés jugador del juvenil B del sanluqueño que ha promocionado y está aquí ganándose el puesto lo ha hecho a través de buenas actuaciones con el primer equipo cuando se le ha llamado y también la novedad está en el banquillo Manzano con el quince ayer jugó Manzano con el juvenil B en el partido frente a San Sobrero con victoria del Atlético Sanluqueño por dos a cero con el equipo de Jerez y hoy tiene premio también de salir por lo menos en el banquillo con los mayores con el juvenil del Atlético Sanluqueño bueno eso es en cuanto al equipo local en cuanto al equipo del Atlético Sanluqueño en cuanto al Calavera pues estamos con el portero Miguel Ángel con el dos Pablo Moreno con el tres Leo con el cuatro Ismael con el cinco Ale Jiménez con el seis González con el siete Ángel con el ocho Ulloa con el nueve Antonio con el diez Óscar con el once Mario en el banquillo junto al gran entrenador Miguel Ángel Caro pues de suplente estarán con el trece el portero Raúl García con el catorce Juanan con el quince Pablo Ruiz con el dieciséis cachorro con el diecisiete Carmona no nos hemos olvidado por supuesto de los árbitros de la contienda y ahí lo tienen ustedes Abraham Hernández Maestre sería el árbitro principal Miguel Ángel Merino Rodríguez sería el asistente número uno Marcos López Rancero sería el asistente número dos hoy pues quien les habla Juan Luis García Paloméquez es el que ustedes van a tener que soportar en esta retransmisión y a la imagen pues bueno un seguro de vida para el tema de las imágenes aquí en el canal del Atlético Sanluqueño y también de la televisión del canal de la Real Federación Andaluza de Fútbol como es Marcos Valle Gordillo por tanto esto es lo que le tenemos que comenzar estamos a las quince horas cincuenta y dos minutos en directo desde el Dono Estadio desde la Algaida esperando que comience el partido ya están viendo ustedes ahí pues los dos equipos calentando es decir que es muy importante estos tres puntos por lo que hemos dicho al principio el Calavera que quiere la mejor clasificación posible el Calavera que es un equipo en el que todos sus jugadores pueden aspirar a jugar el año que viene en el Real Betis Balompié pueden aspirar lo cual no quiere decir que lo vayan a conseguir porque están también chavales que van a quedar de este año en el Juvenil A también chavales que Castación pues lógicamente está buscando en otros equipos aunque sabemos que la preferencia evidentemente es para este equipo al que el Betis ayuda y de qué manera muy importante ¿no? el Atlético Sanluqueño pues sus intereses la permanencia ha jugado tres partidos el Juvenil B el que juega hoy es el Juvenil A lógicamente pero ha jugado tres partidos el Juvenil B y está dando muy buenas sensaciones de hecho ya hemos visto algunos componentes del Juvenil B aquí con el primer equipo ¿qué significa eso? la permanencia es muy importante porque si hay aspiración de que el Juvenil B ascienda de categoría que lo puede conseguir pues no puede ser que haya un obstáculo en el descenso supuesto descenso posible descenso del primer equipo porque impediría el ascenso a Liga Nacional del Juvenil B el Juvenil B está en Segunda Andaluza el siguiente escalón es Liga Nacional el Juvenil A está en División de Honor y el siguiente y si desciende caería también a Liga Nacional por tanto cuidado con esa coincidencia porque sería una pena ya que aparte de buenos jugadores que hay que en el Juvenil A viene una promoción muy muy interesante también del Juvenil B desde el Atlético Sanluqueño allí tuvieron ustedes oportunidad en este mismo canal de ver su partido frente al San Sobrehéroe y de comprobar realmente esa magnífica camada que viene en el equipo de Abraham Paz en el equipo del Atlético Sanluqueño Calavera equipo importantísimo ya hemos visto esa relación que tiene con especial con el Betis al igual que por ejemplo la que puede tener San Feli con el Málaga o la que puede tener en Cadete el Altai con el Sevilla son equipos satélites que están cuidados que están sirviendo a la promoción de los chavales y bien cuidados por parte de los dos equipos bueno también tengo que decir una cosa importante porque yo espero no tener que hablar mal de ninguno de los dos equipos porque soy socio de los dos y no sé si después me van a dejar entrar en las instalaciones soy socio en Sevilla del Calavera y soy socio del Atlético Sanluqueño que en Sanluca Barrameda espero que haré la crítica que tenga que hacer seré lo más objetivo posible no me voy a decantar por ninguno de los dos sino vamos a desear que gane el mejor por supuesto y que y que sobre todo que los chavales pues adquieran experiencia adquieran conocimiento que es lo que se espera de dos filiales importantes como son estos filiales en este caso el juvenil del Calavera y el juvenil del Atlético Sanluqueño deseamos muy importante porque son dos canteras en las que han pasado pues jugadores y van a pasar jugadores que están hoy siendo realidad en el fútbol español a nivel de élite estamos hablando por ejemplo en el Sanluqueño en el caso de Nolito pero ahora mismo también pues podríamos nombrar en el Cádiz a Salvi a Salvi Sánchez podríamos nombrar también a Jurado podríamos nombrar a Marc Cardona que está cedido pero es jugador de los Asuna ha estado en el Barcelona es decir podemos nombrar bastantes jugadores que han salido de la cantera del Atlético Sanluqueño un equipo que está militando en su primer equipo en la segunda división y que está haciendo una muy buena campaña por cierto descansan hoy porque ya saben que hoy no juega la segunda división están en parón pero están haciendo muy buena campaña muy bien clasificados buenos resultados buen fútbol que están practicando los de Romerito y por tanto también no solamente en la proyección que tienen aquí lo del división de unos juveniles del Sanluqueño con respecto de otros equipos que puedan interesarse por ello seguro que aquí hay jugadores del Betis del Sevilla del Cádiz del Málaga del Córdoba del Recre sino que también pues estamos por supuesto incluso teniendo la oportunidad de promocionar al primer equipo del Atlético Sanluqueño militando en esa segunda división B pues además con un nivel bastante alto ¿no? Bueno pues esto está a punto de comenzar ya estamos viendo ahí en la Bocana del Vestuario nuestro compañero Raúl Bustillo que también creo que lo están viendo ustedes las imágenes que nos sirve el gran Marcos Valle ahora sale el Atlético Sanluqueño ya vemos ahí a Coca estamos viendo también a Piti con el 17 con el 3 estamos viendo a Salas con el 6 estamos viendo a Moy con el 16 a Sarrión con el 20 a David Ibañez Álvaro el capitán con el brazalete con el 5 con el 23 estamos viendo a Nando al chaval del juvenil B que se ha ganado un puesto hoy de titular me alegro mucho porque además nos vamos a divertir con ellos y también por supuesto con Achicho ojo Achicho muy interesante este futbolista del Atlético Sanluqueño por parte del Calavera pues ya estamos viendo también ahí la salida de los jugadores calabereños de los jugadores piratas podemos decir con esa bandera pirata que tienen ahí vemos Antonio con el 9 con el 3 Leo con el 2 Pablo Moreno con el 8 Ulloa con el 6 Gonzalo ahora aparece con el 11 Mario aquí van viniendo un par de ellos más con el 10 Oscar está hablando ahora con el entrador con Miguel Ángel Caro y con el 7 pues Ángel bueno pues ya está el sorteo de campo ahí está el capitán del Atlético Sanluqueño que no es otro que Álvaro con el capitán del Calavera que no es otro que Gonzalo bueno pues ahí están ya haciéndose la foto de rigor los compañeros de San Lucas de Barrameda los fotógrafos los fotoperiodistas aunque Raúl Bustillo bueno pues ya está la foto de la foto de la foto